Celebremos la firma del convenio que permite el mantenimiento del trabajo que vienen haciendo estas asociaciones. Que al tener estos convenios, utilizando una palabra preciosa en asturiano, supone que podemos mantener también el trabajo que se ha venido desarrollando en estos últimos años. Supone apostar por la calidad, por la calidad genética y por la recuperación de las razas autóctonas que constituyen un patrimonio de todos que estamos obligados a preservar y a trasladar a las generaciones futuras. Pero además suponen trabajar en el mantenimiento de un sector, el ganadero, vinculado al territorio y en el ámbito de lo que se llama sistemas de alto valor natural. Una de las cuestiones prioritarias en la estrategia de desarrollo rural que hemos presentado recientemente. Que permiten no solamente trabajar para la recuperación y el mantenimiento de las razas, sino trabajar para que haya actividad económica en el territorio, para luchar contra el despoblamiento, para luchar contra el envejecimiento, para que haya desarrollo, para que haya rentas en nuestro medio rural. Suponen algo más de un millón doscientos mil euros y supone también el que vamos a seguir manteniendo la colaboración permanente entre los verdaderos artífices de la recuperación de las razas y entre los verdaderos artífices de la mejora genética de la raza frisona, que son los ganaderos y la administración del Principado que lleva años comprometida en este proyecto. Gracias por ver el video.